Hola, soy Juan Andrés González, del grado 11 de la institución Manuel J. de Tancur. Tengo 16 años y esta es mi prima. Me gusta leer videos en YouTube, aprender un poquito de todo y paso mucho tiempo con mis mascotas. Y esta es Rigoberto, aunque yo creo que le va a tener que cambiar el nombre porque estoy sospechando que es bollo. Ah, y este es Henry, este ya estoy completamente seguro de que es macho. A mis compañeros les diría que un buen hábito de estudio es ponerle mucha atención al profesor mientras está explicando porque eso ahorra también muchas horas en casa donde ya no tenemos nadie que nos explique. Entre la Universidad de Antioquia, la Facultad de Física, ahí voy a estar unos 5 años y ya después de 5 años vamos a ver si puedo ser profesor, me gustaría. Estoy en la final de Olimpiadas del Conocimiento porque es momento de describir mi futuro.